Como un ocaso, frente a un rechazo, duelo tanto, como un flechazo, estoy silenciando Esto que has dejado, se llama vacío, o se llama hartazgo, no diferencio tiempo, de minutos perdido Para mi todo es nada, si no estoy contigo, y ya no puedo verte, navegando en olvido, sin ustedes solo me siento ininterrumpido Para ser lo que quiero ser, pero no para tener lo que quiero tener, no puedo beber si no tengo hacer, no me siento en familia sin ustedes Quédense, váyanse, quédense, váyanse, quédense, váyanse, no puedo tenerlo todo de una vez No puedo tener familia si no las sé, mantener aquí Aunque a veces las extraño, se me hace muy extraño Comportarme como humano, vivo entre perros, solo ladro Mi mente es un infierno en pleno invierno, ya no sé lo que sienten mis sentimientos Y aunque diga verdades, estaré mintiendo, yo no escalo murallas, derribo cielos Para ser lo que quiero ser, pero no para tener lo que quiero tener, no puedo beber si no tengo hacer No me siento en familia sin ustedes Quédense, váyanse, quédense, váyanse, quédense, váyanse, no puedo tenerlo todo de una vez Quédense, váyanse, quédense, váyanse, no puedo tener familia si no las sé, mantener aquí Estaba el diablo mal parado, en la esquina de mi barrio Ahí es donde dobla el viento, y se cruzan los atajos Al lado del hotel estaba la muerte, con una botella en la mano Me miraban de reojos, y se reían por lo bajo Para ser lo que quiero ser, pero no para tener lo que quiero tener No puedo beber si no tengo hacer, no me siento en familia sin ustedes Quédense, váyanse, quédense, váyanse, quédense, váyanse, no puedo tenerlo todo de una vez Quédense, váyanse, quédense, váyanse, quédense, váyanse, no puedo tener familia si no las sé, mantener aquí